El maestro, Leo Rubio, Manu Blanco, orgulloso de Mallorca, orgulloso de Serraquia. ¿Conoces el paraíso? ¿Conoces lo más bonito? Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Visit, visit Mallorca. Un paseo por Mallorca, de punta a punta, de lado a lado. Lo mismo que una mazorca, por ti mi pecho se ha desgranado. Paseando por tus playas, por tus montañas y acantilados. Sierra de Tramontana y tanta belleza que he deprendado. Si fueras de carne y hueso, yo te comería besos. Como eres de sol y mar, por ti me pongo a cantar. Mallorca, Mallorca, te abrazo el mar, te besan las olas. Me gusta Mallorca, cosa que tiene que me enamorar. Mallorca, Mallorca, como te dice todo el que viene. Te quiero Mallorca, residentes que suerte tienen. Pasaste por Yuc Mayor, por María de la Salud, por Mancá de Levall, por Artán, Drach y Algaida, con randa, pina y cura, contemplando a Alaró. Ses vedías y Viní Salem, Bañalbufar y Port del Cúdia, por Buñola y Campanet, Muro, Petra y Pollensa, Porreres y Puigpunyent, Santa Eugenia y Sepoble. Tuve que irme de Mallorca y me alejaba muy apenado, razones tenía de soga, quería seguir estando a tu lado. Recordaré aquella tarde, aquel paseo en la catedral, convento de Santa Clara, playa de palma en el Arenal. Mallorca, 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 por ti me hago verso y canción, te sueño, Mallorca, y hoy te canto con emoción. Mallorca, Mallorca, tú tienes muchas cosas que dar, yo en cambio, Mallorca, te doy mis versos y mi cantar. Campos, consell, idea, esporles o cap de pera, por Sant Llorenç, d'Esquerda, Sa, Inca, Lluvillo, Zeta, Lloret de Vista Alegre, Fornelucci, Falanich, Por si no usamos hoy sencillos, como Soller y Paguera, Santa Margalida y Santa Ñí, Vila Franca de Bonany, El Dorado, Mito y Eric, como es Palma, mi ciudad. Mallorca, Mallorca, te abraza el mar, te besan las olas, me gusta Mallorca, lo sé que tienes que enamorar. Mallorca, Mallorca, guapa te dice todo el que viene, te quiero, Mallorca, residentes que suerte tienes, Mallorca, Mallorca, por ti me hago verso y canción, te sueño, Mallorca, y hoy te canto con emoción. Oh, 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 Mallorca, Mallorca, todos los rincones, todos los sitios, Mallorca. Adiós, Mallorca, adiós, Mallorca bonita. Adiós, adiós, Mallorca.